En la vía Cali-Andalucía, unidades de tránsito y transporte de la policía incautaron 334 kilos de estupefacientes, los cuales eran transportados en un vehículo tipo cisterna. El procedimiento se efectuó en el municipio del Cerrito, el cual dejó a un hombre de 59 años capturado, además la incautación del vehículo y la sustancia alucinógena. En las últimas horas fue inmovilizado un vehículo tipo tractocamión cisterna, el cual se dirigía en la ruta desde el norte del Cauca hacia la ciudad de Bogotá y que en su interior transportaba 334 kilos de marihuana. Estos alucinógenos se lograron incautar después de un trabajo de vigilancia y seguimiento a este vehículo, el cual se dedicaba a este transporte. De igual manera, manifestamos que estos elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente en el municipio de Cerrito. El alucinógeno tipo marihuana incautado en este operativo está evaluado en 26.753.400.